Otro violento arresto, este en Pensilvania, por entera de juicio, los actos policiales de ese departamento. Van a ver como dos oficiales sostienen a un sospechoso y otro agente le da puñetazos en el estómago. Según la policía, el sujeto le había lanzado la colilla de un cigarrillo encendida a uno de los oficiales y después intentó desarmarlo y por eso lo sometieron. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.